Bueno Sí, buenas tardes Sí Sí, buenas tardes, señor, mi nombre es Mónica Martín y le estoy hablando a la compañía Tancel, ¿con quién tengo el gusto? José Señor José, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien Me da mucho gusto, señor José, una pregunta, ¿usted es como cuánto va a estar recargando al mes con su compañía actual? No, tengo plan ¿Su plan es libre o maneja un plan forzoso? Es fijo ¿A el equipo se le dieron en la compañía o es propio? Sí, en la compañía En la compañía, bueno, no se preocupe, señor, que se tiene un excelente tarde, ¿sabrá de alguien que se quiera cambiar de compañía con su Tancel? No Bueno, no se preocupe, que se tenga un excelente día, hasta luego Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Irving Ketz y me comunico de la línea telefónica de Telcel, ¿con quién tengo el gusto? José ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo se encuentra la tarde de hoy? Bien Bien Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Buenos días, mi nombre es Fernando Julio y llamo Dietelcel, ¿cómo se puede? Mi llamada del día de hoy es para invitarlo a disfrutar nuevas promociones, me disculpen, ¿qué te da gusto? Oye, pero... ¿de dónde sacaste mi número? ¿De dónde sacaste mi número? Correcto, señor, mire, le contamos que un dato personal, uno, solamente hacemos uso de los números obtenidos de la consulta de numeración que hacemos en la página web del Instituto Federal de Telecomunicaciones y FETEL, ¿de acuerdo? Y que es una pregunta pública, señor Sí, pero pues yo no te di permiso para que marques a mi número Correcto Como le comentaba, señor, es que se mueve de la página de FETEL, ¿de acuerdo? Según usted puede validarlo Sí, pero si yo no te digo que me marques, ¿por qué me marcas? Correcto, señor, mire, entonces el bloqueo del sistema y no se podrían comunicar nuevamente con usted, ¿de acuerdo? Ya lo han hecho eso y nunca queda, siempre me vuelvo a marcar otro Correcto, señor, mire, como le comentaba, señor, voy a mandar bloquear su número y más tarde en 24 horas y ya no se podrían comunicar nuevamente con usted, ¿de acuerdo? Pues no te creo, pero bueno Bueno, le agradezco por haber tomado mi llamada, que son de su clientería Bueno Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Emmanuel Carabajal, me estoy comunicando por parte de la compañía de FETEL con quien tengo el gusto José Señor, mucho gusto, disculpe, ¿o está actualmente esta línea de la tamaña de FETEL por medio de recarga? No ¿Es por medio de algún plan? Sí Oye, este, ¿por qué me hablan de FETEL si este número es de Movistar y además ya les he dicho que no y aparte ya me han dicho que van a dar el número de baja de su base de datos y ya pasó 30 días, me dijeron que 10 días, es que no, no entiendo eso Pero yo no me he comunicado con usted caballero, ¿cuál sería el motivo? Pues siempre me hablan de TEL Sí, pero es mi número, yo no voy y te toco a tu puerta, ¿no? Aunque sepa dónde vives, no voy y te molesto ¿Pero no es molesto caballero para que usted conoce los nuevos servicios de TELC? Pues no, ya les he dicho 30 veces que no me interesa, ¿cómo le hacemos? ¿Pero cuál sería el motivo? Pues no me interesa O sea ¿O qué servicio no le interesa caballero? Pues no, pues no, no me interesa Cualquier cosa que tenga que ver con TELC no me interesa O sea, si yo no quiero ir a comer a un restaurante, no voy y me paro al restaurante Tú me hablas, tú eres el que viene a tocarme mi puerta y pues ahora yo tengo la culpa, ¿o cómo? No, pero no entiendo, o sea, no le he mencionado nada Pues no, no me interesa nada exactamente, lo que quiero es que no me marques Ah, ok, ahora me comunico en otro momento, hasta luego ¡Gracias!